Este libro se titula El cartero simpático con unas cartas especiales. Los autores son Janet y Alan Albert. Y lo que nos ha gustado más, va de que un cartero va entregando cartas y por el medio del libro hay sobres y se pueden sacar las cartas. Lo que más nos ha gustado es esto. Esta, porque Ricitos de Oro se disculpa a los osos por haberse comido la papilla del osito pequeño. Y ya está. Gracias.